¿La pasó? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, les va a hablar un viejepia, porque después de haber escuchado a Eugenia, ya no sé cómo llamarlo. El que rumba el soma. A mí me gusta también, cuando en mi recorrida de muchísimos años por todo el país, hablar de vivencia, de sensaciones. Y bueno, yo antes de estar en Angus estuve trabajando 10 años en la Asociación de Jereford y recorrí todo el país entiendo exposiciones y remates y sobre todo esta zona, esta zona donde acabo de encontrarme con un montón de gente de las sociedades rurales más prestigiosas que tiene toda esta zona y realmente es una alegría recordar viejas épocas, viejos amigos y grandes aprendizajes. Por eso quería comentarlo, porque es muy gratificante para mí. Y también es gratificante, quería felicitar a los organizadores, porque realmente estoy sorprendido de la audiencia. Yo hace poco en Palermo estuvimos en el Foro Argentino de Genética dando unas charlas y yo hablé un poco sobre algo más reducido que esto sobre certificación, pero había 40 personas. Acá, hoy temprano, había más de 120. Así que creo que todo esto es muy importante y beneficioso para todos. Bueno, generalmente yo, las charlas mías se basan... Yo soy ex Junta Nacional de Carnes, tipificador de ganados y carnes, jurado de novillos y blostés. Y en aquella época en la Junta de Carnes recorríamos a las exposiciones, en las exposiciones había siempre concursos de novillos y se hacía la jura de novillos y nosotros le explicábamos al productor el tipo de novillo en aquella época, cómo se veía en pie y qué res iba a dar. Y después se sorteaba uno de esos cinco animales por lote y se faenaba el día siguiente y los productores podían ver sus novillos en el frigorífico y corroborar lo que habíamos explicado en pie. Y mis charlas consistían, consisten siempre en eso, pero acá me dijeron que hablen más de certificación, no de la parte donde yo muestro cómo es... Porque supongo que de acá, de todos los que producen novillos, muy pocos han venido alguna vez a un frigorífico. Entonces les muestro cómo es una faena, cómo se mueve un animal en pie, cuáles son los puntos para mirar, para ver si da una res bien conformada o bien enlazada o viceversa, que es una charla muy interesante que capaz que algún día más adelante la podamos compartir. Ahora voy a hablar un poquito sobre certificación de atributos de calidad. Yo tengo que agradecer también a la asociación de Angus porque cuando a mí me llamaron en el 2016 para manejar todo lo que es el atributo de calidad Argentan Angus Beef, yo les avisé que tenía una... ¿Cuál es? Ah, perdón. Que tenía una empresa que es The Afcontrol, que hacemos certificación de calidad de alimentos también y no hubo ningún problema, siempre algo me ha permitido poder también hablar y comentar las cosas que hacemos. Me guardé unas seis o siete filminas de la charla esa que les conté anteriormente porque creo que es muy importante apostar a los que tienen ganadería que apuesten a un mejoramiento genético y a tener objetivos claros. Siempre es importante o que se asocien a la asociación de la raza que tengan o que se asocien con veterinarios para ir mejorando su calidad genética y sus animales que a la larga van a redundar en un bife, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo porque ese mejoramiento genético nos lleva a tener reproductores de excelente calidad y esa calidad se va a ver producida en ovillos también de muy buena calidad relación con con los huesos, relación con con los huesos, relación con los huesos, relación con los huesos. O sea, un producto de calidad, de carne de calidad. Y es importante, y Eugenia lo tocó también, también el tema del bienestar animal, no hay que olvidarse de eso porque además de lo que dice Jeremy Benham que es que hay que pensar un poco, que no importa que los animales no sean capaces de pensar, lo que importa es que son capaces de sufrir, además del sufrimiento del animal, cuando lo tratamos mal, influye mucho en lo que es calidad de carne. Un ejemplo básico es cuando llega la carne al frigorífico que se haga un buen atraque y se levante bien la compuerta para tener un animal sin golpes y limpio. En cambio, si lo hacemos mal, vamos a tener sufrimiento del animal y pérdida en el músculo y en la carne. Por eso, cuando contratamos una jaula que tenemos atentos a las capacidades que tiene cada jaula que contratamos y no hacer esto que es, si cumplimos con eso vamos a tener una ganchera limpia de contusiones, pero si le agregamos dos o tres animales más vamos a tener sufrimiento en demasía del animal y vamos a tener pérdidas cuantiosas. Y también en la parte de vacunación para hacerlo correctamente, asesorarnos y hacerlo bien para no tener pérdidas con los abscesos vacunales, evitar el uso de la piscana, el uso de los perros en el campo y mantener instalaciones en buen estado. Esa no es una foto preparada, es una foto real, que eso produce daño y sufrimiento al animal y contratar camiones que no sean como este, sino tratar de buscar algo un poco dejo. Eso, por supuesto, como habíamos dicho, influye en la calidad de carne y está dado por la producción de ácido láctico que al estar se agota del glucógeno del músculo entonces hace que el pH aumente y se produzcan cortes oscuros que cualquiera en un supermercado, en una carnicería no va a comprar este bife y eso nos cambia también, además de lo que el animal sufrió. Y en el campo, tratar de mantener siempre, como dijo Eugenia bien hoy, el tema de usar banderas, evitar todo lo que es piscana, gritos, perros, y tratar de basarlos en lo que es la zona de fuga que tiene el animal, su visión es casi de 360 grados, simplemente con la altura de la cruz entrar a la zona de fuga, atrás o adelante, el animal va para el lado que nosotros queremos sin ningún otro artilugio para que se mueva. Bueno, ahora sí, vamos a tocar un poco el tema de la certificación. certificar es evaluar la conformidad de un producto, un proceso en base a un protocolo que se arma. Y eso finaliza, luego de todo ese proceso, de todo ese control, con un certificado que avala todo ese procedimiento. Eso nos da beneficios, o sea, facilita primero el acceso a mejores negocios, responde a los requisitos del mercado del destino, o sea, que lo que nos pide el mercado, demuestra el cumplimiento de las normas, protocolos o regulaciones exigidas, otorga confianza y además nos da un diferencial de calidad. Ahora, en lo que es el esquema de certificación de atributos de calidad, productos y procesos, tenemos dos campos, un campo regulado y un campo voluntario. Ese campo voluntario tiene dos tipos de certificación, que es una certificación privada, pero con reconocimiento oficial, en este caso en la resolución 280 del 2001 de la Cate de Serasa, la elección de calidad, y que nos permite etiquetar en el rótulo. Nos permite que pongamos en el trozo de carne, o lo que estemos certificando, una etiqueta. Y después tenemos un campo que es voluntario, pero privado, pero no permite rotular porque no está dentro de la resolución 280 de Serasa, y ahí vamos a ver después cómo podemos hacer para rotular, para distinguir marcas de conformidad o sellos de calidad. Entonces, vamos al campo regulado, al campo donde se basa en lo que es la resolución 280 de Serasa. Primero hay una certificación que es un acuerdo del SAC de Chile. Chile exporta, no tiene requerimientos sanitarios, es libre de lactosa sin vacunación, puede exportar todo lo que quiera. Entonces, exporta mucho y necesita consumir carne e importa. Pero la tipificación oficial chilena está basada en una ley, y esa ley se tiene que cumplir tanto adentro como afuera. O sea que todo lo que se importa, todo lo que llega de otros países, tiene que estar certificado por esa ley chilena. Por eso, los frigoríficos que exportan a Chile tienen certificadoras que le prestan el servicio y le hacen la tipificación para que puedan poner la categoría de calidad que tiene en la etiqueta. Después, hay un acuerdo también de Suiza, que es un atributo que se llama High Quality Beef, que es un acuerdo país-país, donde certificadoras en calidad de alimento hacen un precertificado luego de haber controlado ese atributo y el certificado final, basado en esto que hace la certificadora, lo emite el SENASA, la Dirección de Calidad del SENASA. Hay un sello que se llama Sello de Alimentos Argentinos, que es del Ministerio de Agricultura y que certificadores inscriptos en esa resolución 280 del SENASA pueden controlar las especificaciones de calidad de ese sello y pueden usarlo en el corte. ANGUS está inscripta en la resolución 280, entonces puede hacer esa certificación y como promoción a todos los frigoríficos que certifican el atributo Argentan Angus Beef, ANGUS le hace la verificación y la certificación de ese atributo sin costo. Y por último, bueno, la certificación orgánica que está basada en una ley, la 25.727, que también es obligatoria. Dentro del campo, con certificación obligatoria, que también puede aplicar al mercado interno, hay dos asociaciones, que son la de ANGUS y la de Jereford, que tienen reconocido en la Unión Europea por un pliego de condiciones facultativos que se presentó en el año 2002, en la cual tanto yo en aquella época por Jereford y Pío Firpo por ANGUS, trabajamos junto con el SENASA para formar ese pliego y Argentina fue el primer país en reconocer la Unión Europea, Argentina como un país que pueda etiquetar, donde están reconocidos los dos logos, son las únicas dos asociaciones que tienen reconocimiento en la Unión Europea actualmente. Y acá tenemos, bueno, el atributo de ANGUS, con el certificado, con el logo, que se puede usar perfectamente, y también el de Jereford. El tema es que cuando yo me voy de Jereford en el 2016, la asociación de Jereford decidió dejar de pertenecer a la resolución 283 de SENASA y tercerizar en la certificadora nuestra, el atributo de ellos, así que el atributo de Jereford. Hay otros atributos, como el de Huella-Carreford, que es de animales de crianza campo abierto, con alimentación sobre bases forrajeras, nepatizales, y de producción certificada desde el campo. YAS-Contro certifica los campos que cumplan con el protocolo que tiene Carreford, y después por el RENSPA se hace el seguimiento en la faena de las especificaciones de calidad que tiene este atributo, que realmente hace muchos años está en todos los supermercados de Jereford y está vendiéndose muy bien. Tenemos cortes envasados al vacío, tenemos las hamburguesas, carne picada, y ahora milarezas de bozada. También están dentro de lo que es la certificación 280 de RIGURA. Ahora vamos a pasar a la parte de campos voluntarios y regulación. Estas son cosas de bien genial. La garganta mal. Entonces habíamos dicho que certificación privada, pero sin el reconocimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? No nos permite etiquetar, pero sí en el certificado yo le puedo poner un código QR, además de todas las especificaciones de lo que fue controlado, en base al protocolo que se escribe, y en ese código QR se puede poner toda la información que el cliente precise. Por ejemplo, y acá está este sello de bienestar animal, esto surgió en el año 2019, cuando un frigorífico de los que nosotros certificamos para exportar a Chile con la empresa Diaf, me llama el gerente pidiéndome si le podíamos hacer una certificación de bienestar animal, porque un cliente de Estados Unidos le había pedido carne, pero con esa certificación. Todos los frigoríficos de Argentina tienen un responsable de bienestar animal obligatorio, exigido por Senasa, y un protocolo de bienestar animal que se maneja en todos los frigoríficos. Pero Estados Unidos tiene una particularidad que cree más en la parte privada que en algunas cosas de regulaciones estatales. Entonces, se armó un protocolo y se presentó al cliente, el cliente lo aceptó, se hizo el primer embarque y ahora ya tenemos Compañía Bernal, tenemos Forrest-Bertrán, Gorina, Logros, los dos Friar, Frigolar, General Pico y Frimsa, nueve frigoríficos que están certificando de tercera parte independiente el sin etiquetado bienestar animal. Nosotros presentamos en Senasa el protocolo de bienestar animal, pero ese todavía no tiene ninguna resolución, al igual que uno de Glassfeld que le voy a mostrar después. Entonces, ¿cómo comunican los frigoríficos? Lo hacen en su página web, por las redes, bueno, van comunicando los atributos que tienen, estar animal, angus, sello de alimentos argentinos, halal, etc. Es una forma de informar. Los que tengan celular, aunque no se alcanza a ver ahí, pero bueno, si uno, me está faltando un cuadradito ahí arriba, pero se podría haber visto ahí toda la información que pone el cliente para mostrarle a su cliente. El sello de bienestar animal es un sello privado, sin etiquetado, todavía acá sí presentamos el protocolo en diciembre del año pasado a Senasa para que lo habilite, pero todavía no hemos tenido una respuesta concreta. Mientras tanto, se hace de forma particular, se creó a fin de año la Asociación de Gras Fed Argentina Regenerando Suelos, la Presidenta Esbira Basquete, una productora de la zona de la Leia María Córdoba y es una enloquecida y amante de todo esto, al igual que mi amigo Miguel que le mostró todo lo que hace en su campo con el tema de Gras Fed y de regenerar suelos. Yo soy técnico en carne, a mí me gusta todo lo que sea carne, pero cuando voy al campo de ella, después de ver los movillos que tiene, me paso dos horas mirando como mostraba Miguel la bota, los carabajos y toda la regeneración que hace del suelo y la verdad que es algo increíble y maravilloso. Bueno, acá simplemente para mostrar las acreditaciones que tiene el IAF que está acreditado en un organismo internacional que es el organismo argentino de acreditación para trabajar en todo esto que acabamos de ver dentro de la 17.065 estamos con las normas ISO 9000 el organismo social nacional de Paraguay estamos inscritos en Paraguay en el servicio agrícola ganadero de Chile para poder exportar a Chile bueno estas son todas las acreditaciones que tenemos somos un medio de granos etcétera hacemos todos los servicios que puede hacer una certificadora que esté con todas estas habilitaciones somos bien para la América de la FASO del GARTA y también del sello de alimentos argentinos pero bueno la mayoría de las certificaciones perdón del sello de alimentos argentinos las hace ANGUS por una simple razón de que en los 12 frigoríficos que estás haciendo el atributo ANGUS les prestas el servicio sin costo y con la certificación garantizamos un producto confiable y de calidad diferencial bueno ahora vamos a hablar un poquito de cómo es el atributo ARGENTAL ANGUS BIF donde lo que se trata de hacer siempre con estos atributos es hacer la unión entre el productor la industria y el consumidor algo que no es una tarea fácil pero que desde el lado de la asociación estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y con buenos resultados como dije anteriormente tenemos estamos dentro de la resolución 280 ahora si es la única certificadora la única asociación que es certificadora en calidad de alimentos en Argentina y tiene también además de estar en la 280 un reconocimiento particular del Food Safety Inspection Service de Luzna donde logramos la aprobación con el protocolo presentado de un etiquetado que directamente es aceptado en Estados Unidos con solo mostrar esta etiqueta esta que ven acá que es diferente que tiene este circulito es la de la Unión Europea donde acá dice que es el registro que tenemos de SENASA y que está regulado por SENASA pero Estados Unidos con esta etiqueta directamente el corte así puede pasar perfectamente sin ningún problema que es este como se hace la certificación un establecimiento que que tiene requerimientos de exportación Angus tiene que llamar a la asociación y pedir la habilitación de la planta entonces bueno vamos nosotros ellos a hacer un pedido formal vamos recorremos la planta capacitamos al personal que tiene que intervenir en ciertos controles que después vamos a ver y mandamos también un certificador capacitado para que haga la certificación una vez que todo eso se logra SENASA va al frigorífico y audita todo el proceso audita al personal capacitado que tiene que estar identificado y al certificador de Angus y revisa los protocolos si está todo ok habilita la planta para exportar el atributo Angus una vez que está habilitada ya el frigorífico puede solicitar la faena para cuando quiera entonces hay una planilla formal donde ellos dicen las fechas de faena de cuarteo y de poste esa ficha llega a la base nuestra en Angus y tenemos un software tenemos un programa donde cargamos esas faenas cuarteo y de poste y le otorgamos la autorización para faenar con un número de orden que identifica a ese frigorífico y a ese pedido después ahí comienza la certificación lo primero que se hace es las tropas por ejemplo tres tropas que tiene el frigorífico para certificar el atributo Angus tiene que cumplir con las especificaciones de calidad tiene que ser Angus negro colorado sin cuernos sus cruzas británicas pueden ser caretas y se acepta también hasta un cuarto de cruza índica que después vamos a cómo se cómo se mire eso por supuesto que sí ponen animales antigrados con orejas muy bajas y con mucha con fenotipo índico ya directamente las tropas se rechazan pero luego de hacer ese control de los corrales en la lista de faena del frigorífico se pone una AA al lado de cada tropa que está aceptada Angus ¿para qué? para yo tener el certificador tener el control de que esas tres o cuatro tropas van a ser certificadas Angus entonces después de mirar y decir bueno está apta puede ir si aquí hay un par de géneros no hay ningún problema porque después se rechazan no lo vamos a ver se hace se mira bueno entonces todos estos animales son rechazados todo lo que excede ya el blanco que tiende al oberismo que tiene cuernos etcétera se rechazan y después antes de extraer el cuero en dorsal se revisa uno por uno y la persona que está acá revisando uno por uno y donde ve un animal que no cumple con las especificaciones lo marca con una cruz le corta la oreja con una tiza de alguna forma depende de cada frigorífico identifica la res que está rechazada también cuando hay tocos como tiene que ser sin cuernos si son móviles se aceptan pero si están fijos se rechazan y después en lo que es la tipificación oficial que ahora se hace por dentición Angus acepta hasta cuatro dientes más de cuatro es rechazo y cuando llega al palco de tipificación oficial donde se clasifica por sexo y después se tipifica según relación músculo-hueso y relación músculo-grasa que es la grasa de cobertura se aceptan únicamente de las cinco categorías en relación músculo-hueso la A y la B las dos mejores y se acepta novillitos y vaquillonas antes de la dentición que es obligatoria se aceptaban los novillos porque los novillos se hacían por osificación pero ahora el novillo es el macho castrado que tiene seis dientes y como aún se acepta hasta cuatro quedaron simplemente novillitos y vaquillonas como animales que pueden ir al atributo al centenar a los bif y de los cinco grados de gordura se aceptan los tres del medio grasa uno grasa dos y grasa tres todo eso después va a la cámara de maduración y en la cámara de maduración está 24 horas depende del destino comercial y después pasa al cuartero este es un ejemplo de cuando yo tengo algún animal que tiene cruza índica y tengo dudas y yo veo esta jiva ya directamente la rechazo pero la hice como para explicar cómo se mide siguiendo la línea dorsal se hace una línea imaginaria y en la parte más ancha de la jiva si supera los 50 milímetros se rechazan ese animal es rechazado y no se etiqueta como angus en la red después eso cuando va al cuarteo se hace un control de marlin que tiene que superar el grado slice de la tipificación USDA igual o para arriba de marlin que es el meteado que se ve acá y por último los controles en despostada donde se verifica si hay hematomas petequias o algún corte oscuro se rechaza el corte inmediatamente eso después va a enfriar va a se va al vacío se piqueta va al empaque secundario que es la caja va al depósito de enfriado y cuando ya está la mercadería lista para 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 su exportación o para su distribución el frigorífico nos envía un precertificado donde están todos los datos de las tropas días de faena días de cuarteo días de producción y este mandan el sanitario el sanitario provisorio de Senasa y una factura o remito y entonces nosotros que tenemos el software del programa donde el certificador nos va pasando faena tras faena los animales aprobados o rechazados el sistema que tiene grabado todo lo que está aceptado nosotros miramos los números de tropas que nos mandan el certificado sanitario y si hay alguna tropa que figura ahí que nosotros no la tenemos este se va todo para atrás y se se o sea no se permite esa tropa porque no está certificado una vez que está todo ya controlado se emite el certificado que tiene acá también un número donde el cliente puede en la página web de Angus tiene un sector donde puede poner este número y va a tener los datos de ese certificado y la veracidad de que ese certificado es atributo Angus estamos trabajando en un software nuevo software nuevo y vamos a agregarle un código QR donde va a tener también mucha información sobre todo esto que estamos viendo y acá está la parte donde actúa SENASA SENASA al estar nosotros dentro de esa resolución 280 nos audita periódicamente nos audita para habilitarnos y nos audita un par de veces al año van al frigorífico y auditan todo el proceso como está trabajando la gente capacitada del frigorífico el certificador y hace la trazabilidad documental acá tenemos una auditoría el cierre de auditoría de SENASA con el certificador estamos nosotros que sacaba la foto que yo y los auditores de SENASA bueno acá esto lo quise mostrar porque estos dos años que son el 20 y el 21 plena pandemia nosotros veníamos hasta el 19 exportando más o menos 3.000 toneladas de carne certificada al mundo acá a la izquierda están los frigoríficos y usuarios hay algunos usuarios y los niveles de exportación que tienen mes por mes y el nivel total bueno acá en Molina no se ve bien pero creo que eran 500 no sé qué dice ahí que eran 500 500 toneladas más o menos pero fíjense que en plena pandemia casi estuvimos cerca de las 3.000 toneladas que veníamos haciendo y bueno los tres frigoríficos se tornaban más o menos año a año pero más o menos siempre son los mismos y acá tenemos los destinos y acá hay un tema que quiero hacer referencia a lo que habló en la primer charla porque Angus tiene una particularidad todo esto de exportación que tiene con estos volúmenes porque antes de 2016 se exportaban 500 600 toneladas y se fue aumentando Angus acompaña en todas las ferias internacionales a los frigoríficos que certifican el atributo esas ferias generalmente son stands que arma el IPCBA donde van 8, 9, 10, 15 20 frigoríficos depende donde sea y a todos los frigoríficos que certifican el atributo la asociación va y pone un stand propio y acompaña con apoyo logístico a cada frigorífico y además como stand promociona el atributo Arjetanangus Y yo estuve dos años en Shangai y hace bastante pero recuerdo el primer año venían los importadores chinos y pensaban que éramos un frigorífico y nos decían quiero 30 contenedores de carne entonces bueno explicábamos que era todo esto del atributo teníamos folletería le mostrábamos le hacíamos degustar carne y y fue cambiando la mentalidad ya el segundo año ya no preguntaban sino que ya estaban interiorizados del tema y se querían meter más al tercer año mejor todavía y si ustedes ven acá China en el 2020 exportó 246 toneladas se exportaron a China de carne certificada y en el 21 fíjense 600 ¿cómo se dice? 626 dos dos veces y medio prácticamente aumentó en un año carne premium de calidad o sea que enseguida ese poder adquisitivo que tienen los chinos y que saben apreciar lo estamos viendo reflejado acá es más los frigoríficos algunos que estaban haciendo commodities a China ya empezaron a mirar este tema porque realmente es muy importante y para terminar simplemente ese atributo hay high quality beef que es país país de Suiza y también es una certificación por la resolución 280 pero de animales ya un poco más pesados ese atributo exige no exige ningún tipo de raza simplemente exige peso de carcasa entre estos dos de la res 270 383 exige que no supere los cuatro dientes exige ya un control más objetivo que es el el cuarteo para medir este el espesor de grasa dorsal que no puede pasar no puede ser menor a un centímetro y no mayor a 2.3 o sea un animal engrasado exige un área de ojo de bife que se mide por planimetría que no que no puede ser inferior a 56 dentro de 3 centímetros cuadrados exige una verificación de marbling que supere el grado small de la tabla de luz exige el color de carne dentro de de la tabla australiana que esté entre los grados 3, 4 y 5 y también exige este control de temperatura de los cortes antes de ser basados en su paque primario y ser etiquetados que tiene que ser inferior a 4 grados sentido este atributo de calidad tiene una sección también que estamos tratando de ver que es poder también certificar por feedlot donde ya no entraría el tema del animal pesado y que tenga que cumpla con las especificaciones nutricionales y hacer la trazabilidad después en el frigorífico bueno con esto termino les agradezco la atención muchas gracias Ignacio también gracias y